Mi nombre es Andrea Administrada Castillo. Nuestro México del futuro pues quiero que sea sin menos contaminación, más áreas verdes y sobre todo pues con más agua y que todos sepamos ahorrar el agua porque la verdad como vamos creo que ya no va a haber tanta agua y pues la seguridad ante todo.